Hola, de Darwin a Tapuma, metido entre los protagonistas, no solamente alta montaña, sino ya en etapas tipo clásica como la que hemos vivido en estos últimos días. Sí, la verdad que ayer una clásica entre el giro y una locura al final por la lluvia, por la bajada muy peligrosa, muy lisa. He tenido la mala suerte de caer dos veces, pero por fortuna hemos vuelto a entrar al grupo y llegar con el grupo principal, que era lo más importante. Darwin, ¿cómo ve sus posibilidades, dado que están dando muy bien, que está haciendo, digamos, un giro muy bueno, siendo prácticamente como el jefe de filas dentro del equipo? Sí, esperemos que todo salga muy bien. Hoy es un día, se puede decir, tranquilo, pero por la lluvia se hace muy nervioso, muy peligroso, por lo liso también. Mañana es una etapa muy decisiva por la crono. Esperemos poder no perder tanto tiempo y guardar energías para las etapas de montaña que vienen bastante duras y serán muy decisivas para la clasificación. Gilbert nos dijo que lo ve dentro de los 10 primeros al final del Giro de Italia. Sí, esperemos que las fuerzas estén de nuestro lado, de la suerte también y en lo que reza del Giro, pues, dar todo lo mejor y poder hacer una buena presentación. Ojalá, Dios mediante cada entre los 10, sería genial. ¿Cómo cree que puede ir todo Darwin para los colombianos, los que están en la vanguardia de la general? ¿Al caso Rigo, caso usted y también de cómo puede finalizar todo con este regreso de Betancourt? Bueno, creo que Rigo sabe que él va muy bien en la crono y pienso que mañana será un buen día para él. Lo ha demostrado en la etapa de antiayer que estuvo solo, sin equipo y llegó al grupo. Eso ratifica que está muy bien. Y Betancourt, pues, contento que está nuevamente motivado y con la fuerza de seguir adelante. Creo que empieza a pasar por un gran momento y hay que aprovechar eso. Y, pues, para mí, dar todo de mí a ver cómo nos acaba de finalizar este Giro. ¿La montaña es posible? Sí, todavía quedan puertos que suman bastante puntos. Esperemos que poder estar en la pelea de ellos y ojalá poder tener la camiseta sería algo fantástico. Sea lo mejor para usted, Darwin, y como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a usted, un saludo a toda la gente y a la Federación Colombiana de Ciclismo.